Estamos hablando de becas, estamos hablando de boleto gratuito, estamos hablando de un sistema solidario de residencias, estamos planteando cuestiones que hacen a mejorar la vida de los estudiantes en un momento muy difícil del país, la cuestión económica pesa mucho, estamos detectando mucha deserción porque no se puede sostener el nivel de vida, el aumento de los alquileres, así que estamos planteando esta ley para que haya una respuesta y una propuesta para poder mejorar y que tengan el acceso a becas como un derecho garantizado los estudiantes universitarios de la provincia de Santa Fe. Nosotros entendemos y sabemos como estudiantes universitarios que somos que muchas veces que no tengamos un arancel mensual que pagar en la universidad no significa que no tenga un costo acceder a los estudios universitarios, entonces pensamos en la posibilidad de un sistema de residencias para los estudiantes que vienen de una ciudad distinta a la ciudad en la que estudian, pensamos en las becas de la reforma que es una política que ya implementa actualmente el gobierno provincial pero institucionalizada por ley para que el día de mañana con cualquier gobierno de turno esto no dependa de la voluntad política de quien gobierne, sino que pueda ser un derecho adquirido por los estudiantes y las estudiantes. Pensamos en un sistema de alojamiento solidario entre estudiantes que vienen de otras ciudades y adultos mayores que necesitan un acompañamiento y un cuidado por el estado de salud o la edad en la que se encuentran. Pensamos en el boleto educativo gratuito universal que es una gran demanda y una gran bandera del movimiento estudiantil argentino. En Santa Fe hablar de educación pública es una bandera y la verdad que la educación pública inclusiva, completa y de calidad sobresale en relación a lo que es la media nacional. Vemos con mucha preocupación decisiones que se toman desde un centralismo porteño al resto de las provincias a la cual pone en jaque muchas veces la continuidad de las banderas que el reformismo ha planteado históricamente en las universidades públicas, vemos también como algunos grandes medios de comunicación a nivel nacional empiezan a transmitir noticias que tienen que ver con denigrar los títulos universitarios de las universidades públicas, con equipararlos con estudios de menor tiempo o de instituciones privadas, con lo cual decimos, defendamos la educación pública yendo por más, avanzando por lo que falta, yendo por lo que resta y en definitiva poniéndonos de acuerdo entre todos.